Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Más Fighters Número 1. Hoy sería Andrés Sánchez. Cinco, el cuarto de la ciudad de Al, Jair Arras. Cinco, el cuarto de la ciudad de Al, Jair Arras. Cinco, el cuarto de la ciudad de Al, Jair Arras. Cinco, el cuarto de la ciudad de Al, Jair Arras. Cinco, el cuarto de la ciudad de Al, Jair Arras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!